Uno, el profesor Miri Józca que enseña la niña Gómez por parte del presidente del organismo estará, por supuesto, su director Pepe Gómez y el diputado Henry Rodales. Será ya, entonces, esta entrega del panel oficial, acreditándole ya como campeona del mundo en la categoría. Y aquí es el momento donde se le entrega ese gron, sirve Cristina, el presidente Pepe Gómez y el diputado Henry Rodales. El momento es muy importante, aquí está el acuerdado del sitio. Para que el acuerdito de ahí, en ese momento, te vamos a pedir que si eres extravado, te dirigimos a todos las palabras y eres extravado. Bueno, pues antes de nada, muy buenas tardes a todos. Me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes, con el presidente Mauricio Zulayman, con el promotor Pepe Gómez y con el gran campeón Eric, el Terrible Morales, con todas estas grandes campeonas. La verdad es un gran honor para mí estar aquí. Me siento muy contenta, muy feliz. La verdad, nunca me imaginé que a mis 22 años prácticamente estuviera aquí sentada con todos ustedes. Gracias a Dios, con trabajo y disciplina vamos logrando lo que siempre soñamos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Estoy muy nerviosa, la verdad. No sé cómo explicar lo contenta que me siento de pertenecer al mejor organismo. Seguiré echándole muchas ganas para hacer la número uno del mundo y brindarle muchas más aéreas y triunfos. Gracias.